sin tragarla, sin olores ni suciedad ni miradas dislocadas del cuerpo partido y perdido de su eje ni gritos que retumban ni transpiración arrancada de las axilas escépticas de tan escépticas que ya de narices no sucumban ante el cuerpo invitado como si la idea fuera cuerpos que se tocan sin tocarse hay gustos, elecciones y soledades bienvenidas pero la autonomía femenina encuentra muchas veces, a veces o miles de veces el límite de su debilidad en el deseo al menos es el deseo de nuevos trabajos, nuevas familias y nuevas luchas el que invita a ir más lejos a poder con más victorias de las que tuvieron un día nuestras abuelas y redoblar la puesta para nuestras hijas y también es el deseo el que a mí, muchas veces, nos redobla contra la contradicción imperiosamente filosa ir para adelante como un huracán al que nada ni nadie detiene sin esperar la carroza ni el carroje con un príncipe al volante, ni un zapato que nos calce perfecto ni un beso que nos redima y cargar calabazas, niños, niñas y oficios por los hombros pero si desean dedos que lleguen a la propia espalda o que más aguerrida y asalosamente apenas acaricien las rodillas o soplen el cuerpo delineado que gusta entre sus rayas hacer algo más que dividirse que desvistan la piel y encuentren en la infetalidad presunta del brazo una piel nueva vestida de erizo en el lunar al que los sexólogos no le ponen letra y que sin embargo delata la piel en la conjunción de un deseo de visita que vuelan, que acaricien, que quiten los zapatos, que desarrochen los corpiños que ya sabemos hacerlo solitas pero que la sexualidad es juego lo es aburrida y el convite es dejarse hacer lo que ya sabemos y redescubrir siempre el creciente ludo del cuerpo nuevo que dejen la ropa puesta, que sepan que arrodillarse es un regalo bendito que no inclinan de por vida pero de gracia como cuando se toca el piso en el subibaja porque se sabe que ese envión hace un aire bendito que festejen el hambre y que dejen lo mejor para el postre y que haya postre y después sobre cama porque el sexo también se espera en el mejor abrazo, el más sabio el que amortigua la subida infinita Pecho, puntita golosa, le colgó Rosario Central una bandera Newbens en su clásico del 26 de julio del 2015 atrás de su barco después ganaron la metáfora lineal quería decirle al rival rojinegro casualmente adoptados de que nacieron mis hijos como el club al que prefiero festejar que le gusta que le metan goles no me dan urticarle a las metáforas futboleras pero preferiría que no sean en contra del placer femenino y convocar a las tortas y al goce al dulce derecho chorriante y a la manzana caramelada apenas mordida no creo que el deseo pueda ponerse en palanca de corrección pero sí que las palabras también provocan y son parte de un juego en donde el mejor camino es el encuentro y contra todos los mares que piden controlar el deseo propongo la irreverencia de apropiarse de la bandera rival y, no esquivo la pelota, planto bandera soy putita golosa y a veces no me la banco bueno, buenas noches estoy muy contenta y orgullosa de participar de esta lectura con mis compañeras y aprovecho el momento también para voy a leer un texto sobre Martes Verde que es una antología sobre aborto que se editó este año y lo voy a hacer también a modo de presentación del libro la reseña salió hace poco y las doce yo hace un tiempo largo que vengo publicando reseñas de poesía en las doce es prácticamente el único espacio masivo que permite la difusión de la poesía que es el género menos patriarcal menos atravesado por el patriarcado el género más feminista en el sentido de que interpela y resiste y es uno de los grandes orgullos para mí poder hacerlo en las doce así que, gracias voy a leer este texto y luego un poema que publica en el libro con asistencia casi completa de las 54 autoras que integran Martes Verde la presentación de esta antología tuvo lugar a principios de agosto en un espacio de Villa Crespo y fue una celebración tanto para el grupo Poetas por el Aborto Legal que la impulsó como para todo el colectivo de mujeres que escriben o leen poesía y que se reunieron en esta oportunidad alrededor de un objetivo político urgente y común el libro, que cobró forma en tiempo récord significó un esfuerzo económico prácticamente inédito para las editoriales independientes que participaron ellas son Paisanita, Mi Gesto Punk, El Ojo del Mármol, Viajera, Pánico el Pánico, Club Gem, Ediciones Presente, Go y Mago y Color Pastel la movida feminista literaria donde MB empezó a gestarse aquí sí que coinciden gestación y deseo arrancó durante los tiempos previos a la media sanción de diputados cuando Poetas por el Aborto Legal que cuenta entre sus organizadoras nada menos que la histórica activista de la campaña María Alicia Gutiérrez quien escribió el prólogo junto a Juan Arroyero lanzó su convocatoria a las Poetas para leer micrófono y pañuelo en mano textos propios y ajenos que obviamente nunca son del todo ajenos en la puerta del Congreso bastión ardiente del antipatriarcado argentino el aborto no es, sin embargo, un tópico excluyente en estas 70 páginas en las que confluyen muchas maneras de decir feminismo de exigir el derecho a decidir y luchar por la única potestad que puede tenerse la del propio cuerpo esta es una cita estos cuerpos quieren vivir para poder gemir sin tener que ir a misa después a pedir perdón por estar cambiando el mundo desde la cama escribió la joven poeta Francisca Pérez Lanza ¡Hola! 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 Anticipando la parte 2 de esta imparable arremetida feminista la separación con la que Iglesia y Estado dejarán de ser entre sí prontamente medio naranjas muchos de los poemas aquí incluidos al haber sido escritos en primera persona le dan batalla al tabú de la experiencia personal que nunca, como sabemos, es simplemente íntima es el caso, por ejemplo, del poema de Andy Nachón que dice Camino por el río hermanado en este verde por Mona que murió en el muniz los 15 de Teodora y no no la dejaron decidir Iggy indómita resiste la violación aleccionadora camino por mí a los 19 sola ese consultorio de barracas marcho y marchamos cada quien va con sus lares su pequeña historia legal, seguro y gratuito en alto los pañuelos verdes Andy, sin dudas una de las voces más potentes y representativas de su generación aquí consigue una síntesis poco habitual para la escritura poética hacer que lo lírico y lo político convivan sin desbarrancarse el poema chicas del 2000 de Celeste Diegues también entra en la serie de versos empuñados en esa primerísima persona que le da voz a la pluralidad dice empecé a tocar en una murga abandoné la militancia me hice un aborto con pastillas sin contarle nada al chico con el que me iba los sábados se murió Rodrigo el país se prendió fuego me enamoré de un hombre casado mi amiga Mari quedó embarazada de Lucía me partí un piante y cumplí 21 años será que si estoy hablando de mis cosas no tendrían que venir a decidir los otros será que sobre el cuerpo y la escritura siempre hay que reservarse la última palabra la población de poetas antologadas quizás por una cuestión de cercanía al proyecto que surgió en las calles porteñas es predominantemente de Buenos Aires por excepción de Iván Andreini nacida en Padova, Italia en 1970 la patagónica Gaby Lucia en 1970 que es de Rawson María Rosa Maldonado de 1944 catalana única española de la antología por ahora española y María Alicia Gutiérrez de 1954 oriunda de la ciudad pampeana de Santa Rosa la potencia creativa y la conciencia de vulneración que habla en todo el espectro de voces de MB es transversal en un sentido generacional Lucila Colombo de apenas 20 años comparte el espacio con Virginia Piña nacida en 1949 o Liliana Ponce de 1950 con las nacidas en los 60, 70 y 80 como es el caso de María Ana Pesa Valeria Cerbero Marina Colas Giovanni Gabriela Benjamin o Franco Dañoni esta última una de las editoras del desesperado poemas de la resistencia que salió a la luz en 2016 es a la luz de su obra una poeta poco afecta a los rodeos y para decirlo un buen criollo sabe cómo ir al punto dice es a la vista de todos y es lo que todos callan la percha la aguja de tejer la navaja la jeringa el desinfectante las pastillas la sal los yuyos el alcohol la coca cola el último sueño perdido en la camilla del abortista en la que comienzo a convertirme en una estadística hemorragia también el poema de Carolina Yolo AEDO 1982 es otro de los que en este libro traen una secuencia de imágenes de las situaciones de aborto difíciles de elaborar dice recuerdo la sala rosa del consultorio el sillón de mimbre ese pasillo con puertas blancas por donde nunca pasa la luz voy desnuda en mi ropa pero igual me desvisto que abro cuando abro las piernas y siento el frío de los instrumentos no quedaría esta suerte de testimonio poético del lado del realismo sucio sino de una realidad sucia tapada por el manto de la ilegalidad que condiciona yo poético al derrotero de la exposición de la vulnerabilidad de la violación no infringida por un individuo en particular sino por un sistema el poema de Valle de Vito la tablada en 1977 pone al cuerpo bajo la influencia de sus marcas que no van a ceder y que en el contexto de MD pueden leerse como las huellas traumáticas de la experiencia clandestina dice pero yo aún no me voy a tatuar me dan escalofríos los pinchazos prefiero sacar una foto y armar portarretratos de las imágenes que tengo en la cabeza y no me puedo borrar el tono intencionadamente político de la mayoría de la mayor parte de estos poemas no es oportunista como quieren muchos sino oportuno se hace evidente que a partir de este extenso muestrario que incluye la producción de las agrupaciones poéticas colectivo de poetas por la verdad la memoria y la justicia poesía ya en máquina de lavar ya nada será igual porque en Martes Verdes se evidencia un cambio a veces más elípticamente que otras de un modo metafórico con contundente literalidad pero en toda la antología puede advertirse la fuerza del giro en los discursos límicos producidos por mujeres respecto de las últimas décadas definitivamente corridos de la inspiración en la domesticidad en el amor romántico en la trampa a esta altura desenmascarada de la ingeniedad bueno, gracias bueno, voy a leer el libro no quería hacer la tanda no quería hacer la tanda no me importa tus amigos aunque eso que te importa si todos te ayudaron a su modo con plata o con el dato secreto de un doctor te hablaron de raspar o de aspirar pero vos no querías poner ninguna imagen donde ellos pusieran sus espéculos sus máquinas ruidosas y sacaran el rojo que embadurnó los guantes y que dejó a tu prima boquiabierta cuando el tipo asomó gesticulando en la sala de espera para decirle que todo estaba bien que vos estabas bien el fin de la anestesia fue volver de un viaje al centro de una tierra sepultada por el agua te bajaste de un barco que se meció entre sueños donde hubo un mar violento y chillaban gaviotas como cuando se desata una tormenta eras vos buscando desatarte como una enchalecada que batía los hombros volviste con el agua apretada entre las sienes y ese llanto era una bomba que nunca explotó cuando la pesadilla pasó vos aún de blanco te dedicaste a sonreír porque a los 20 esa risa parecía que era todo lo que eras y lo que ibas a hacer un murmullo de pétalos trayendo el zumbar de la abeja hacia lo dulce un gesto rosalante y azorado ante el mundo infinito que esperaba ofrecerte su vértigo todavía esa mujer ingenua camina en puntas bordeándote la cama te punza con su frío solitario te llama a veces cuando estás por dormir y te desvela como una enemiga oculta gracias gracias bueno hola muchas gracias yo quiero leer un texto de Martes Verde pero también antes quiero hacer una confesión ya que tengo esta posibilidad hace 20 años cuando yo estaba estudiante de comunicación social en Rosario la aparición de las 12 para mí era pura sed este a partir de una cantidad de notas escritas en primera persona a partir de una cantidad de notas atravesadas mucho por la pasión y por la disidencia es que yo me empecé a hacer una cantidad de preguntas que en general no estaban en los medios me parece que una de las cuestiones es que las 12 instaló una cantidad de interrogantes que ahora por suerte empiezan a estar muchísimo más masivamente en el aire pero que no estaban en ese momento así que yo empecé a seguir a gente como Sonia Teresa o Gaby de Psico que justamente aparecen en Feminaria para preguntarles qué era esto del Violeta qué era esto de la transexualidad qué era esto del Dildo etcétera etcétera así que podría decir que que las 12 tuvo muchísimo que ver con mi formación afectiva antes que antes que nada con el tiempo haber formado parte de de esta este grupo ha sido un enorme orgullo este y también en algún punto una responsabilidad porque una sabe que aún en estas épocas de marea verde o de marea oscura sobre todo de marea verde que es la marea resistente hay una cantidad de chicas y de personas también muy jóvenes que siguen encontrando a las 12 una referencia y sentí que está bueno que la palabra nos siga transformando y lo sentí especialmente en una nota muy reciente que hicimos con Joaquín y Póvolos hace poco Marta me dijo Andá Moreno contá la historia de la escuela 49 de Moreno donde el 2 de agosto estalló una chancha ese es el nombre que tiene y se llevó la vida de la vicedirectora y de una auxiliar y trastocó la vida de un barrio y trastocó la vida de un partido que se levantó y que decidió que no se iban a dar clases hasta que los niños y las niñas de ese partido tuviesen condiciones dignas en sus escuelas a mí me parece que esto digamos que lo interesante es que el feminismo no es una zona es todas las zonas es el mundo que una vez que empezamos a mirar el mundo desde ese lugar podemos contar todas las historias desde ese lugar porque el feminismo tiene que ver con la lucha tiene que ver con el amor tiene que ver con la resistencia tiene que ver con la interpelación al Estado tiene que ver con la rabia y tiene que ver con la denuncia y la injusticia ni Constanza ni yo volvimos de la misma manera de esa nota y yo creo que en estos tiempos donde el periodismo está atravesando un momento sumamente difícil seguir creyendo en lo que hacemos es sumamente importante eso me pasa a mí con las doce y por eso quiero agradecerle profundamente y ahora sí voy a leer un poema que tiene que ver un poco con esta cosa después de que me pongo los lentes porque ya no tengo la vista de los veinte años es un poquito menos este poema forma parte de los martes de arriba lo que hizo alusión por ahora se llama canción yo sé el video desde ahí o sea voy a estar formando mis poemas así entonces como Bob Dylan que nunca hace la misma versión esta versión dice que cosa las mujeres con nuestras vidas intensas luminosas difíciles vamos por la vida abrazadas a otras reímos y nos besamos en la calle sostenemos a las que hoy no pueden para que mañana sí somos bellas nos escuchamos por horas en bares mientras hombres solitarios nos miran nuestros fulgores perturban su calma a veces ellos saben mantener distancia vienen a nuestro encuentro cuando sienten que ya no molestan hablamos mal de nosotras las mujeres nos creemos poca cosa al mirarnos en el espejo hablamos bien de nosotras tomamos los micrófonos las calles las iglesias los juzgados arrojamos todos los papeles que sobran por las ventanas salimos en bicicleta en taxis en autos que echan fuego para socorrernos para protegernos de la desdicha como talismanes nos contamos secretos escondidos en los astros porque los astros llevan nuestro nombre abortamos las mujeres nos desnudamos tenemos hijos y desanfiamos el desconcierto hacemos de nuestros cuerpos el territorio de todas las batallas dejamos amores y nos dejan así vamos armando una trama invisible somos mejores cuando aceptamos dejar las cenizas en el viento somos nuevas cada vez que ponemos la palma de nuestra mano sobre la tierra escuchamos su latido milenario aquí dejo mi historia para que otra se la lleve una de nosotras irá y nos vamos y seguimos cantando nos toca el turno de ver imágenes que son tan importantes y que han construido ¿no? a través de las imágenes es también donde se construye esa comunidad esa posibilidad de verse con las caras de otras de otras y la verdad que es muy impresionante en relación a las imágenes a mi me pasa que últimamente me ha tocado ir a otras ciudades del mundo y mostrar las imágenes